Bienvenidos a la asignatura de gestión logística. El resultado de aprendizaje de nuestro curso de gestión logística es que al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el proceso logístico empresarial, el uso de herramientas de la cadena de suministros, la optimización de los procesos basados en estándares de calidad para el logro de la ventaja competitiva. Los temas que tocaremos serán gestión de la cadena de suministros, gestión de aprovisionamientos y stocks, decisiones de la localización y gestión y organización de almacenes, gestión de la producción y gestión del transporte y distribución, así como el comercio internacional y tecnología en el sector logístico. Gracias por ver el video.